En 3, 2, 1, Calle 7. Arrancan señoras y señores las competidoras de este segundo hit. Monica Lee, Giovanni y Stephanie enfrentándose para sumar puntos. Sale Giovanni, adelante. Stephanie tratando de pelear por allá junto a Monica Lee. ¿Qué pasó? Se cayó el burro y eso pudo haber golpeado a Giovanni. De hecho lo hizo y se ve la cara de dolor. El Dr. Fit está muy pendiente, pero Giovanni continúa. Eso lo aprovecha Monica Lee para entonces irse adelante. Da la primera de las campanadas Giovanni con mucho dolor. Stephanie que fue frenada por el accidente que tuvo Giovanni. Y aquí va a tener que imprimir la velocidad. Esta prueba es a 10 campanadas. Y a diferencia de la vuelta pasada que le tocó a Stephanie competir en...